Mi padre Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es la celeste y confórtame, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es la celeste y confórtame. una canción que se titula Sueño y el amo para ir calentando motores Gracias ¡Viva el samento! ¡Y viva la poesía! ¡Viva la poesía! Sueño y el amo brutal de mi conciencia me condena a morir Así de simple y vertiginoso es mi trabajo cuando muero y no tengo deseos de tener Soy el amo, el amo, palabra entre palabras después despierto y miro mis manos y otras manos ¡Viva la poesía! ¡Viva la poesía! olvidados, llenos de lejanía y gris Cierro los ojos para no ver tan pálida en las rosas vuelvo a soñar vuelvo a soñar ¡Viva la poesía! 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 me lo permite todo, ¿lo sabías, Kepa? Será porque escribes muy bien. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Carlos La Torre dice Bravo, bravísimo, artistas, ahora que soy miembro de la Cátedra Flamenca, os puedo recomendar con vuestro arte y pasión flamenca que es demasiado para el body. Claro, por supuesto. Rosalba, aquí estoy, bella gente. Y a Cintia, olé. Céline Gaolón, buenas tardes. ¿Qué comence a Paradez Español? Genial. Matenado, Paradez, sí. Y Carlos La Torre dice Como dijo nuestro gran poeta Antonio Machado no hacen falta palabras que hayas de buscar en el diccionario. Te bastan palabras sencillas. Ahí va una composición de a un olmo seco. Al olmo seco hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido. Olé. Es de Machado, ¿no? Olé. A mí la poesía me lo permite todo. Olé. Olé. ¡Vale! ¡Paso! ¡Vaya! ¡Paso! A mí la poesía me lo permite todo y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino palabra contra palabra un cuerpo a cuerpo insostenible vengo a quebrantar las ilusiones entre mis brazos ella no podrá amar a nadie porque yo soy el que nació para que ella no muriera Pertice de mí mismo me sostengo en ella para sostenerla y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez ¡Vale! 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 De tanta juventud, baila conmigo por primera vez, la música que bailará los siglos venideros. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una cancioncita que estamos... nueva, es nueva, estamos montando para el nuevo disco y que se llama Creciendo me fui dando cuenta. A ver, ¿qué nos dice esta canción? ¿Estamos preparados para ella? A ver, por aquí, Céline Hollande dice... Rafael Escalante dice... Bueno, vamos a ver esta canción que es la primera vez que la cantamos. A ver, vamos a ver esta canción. A ver, vamos a ver... La y lo, la y lo, la y lo Creciéndome fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida, algunas horas de mi vida por alguna palabra. Esas cuestiones del sexo y del oro, de la pequeña y simpática libertad, de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor, ser para el amor, como si el amor fuera uno mismo. Dale poquito, dale poquito, dale poquito. Dale poquito, dale poquito. Eso, eso, pierdo, dale. Eso, eso. Matarse por amor, envolverse en la tristeza de un crimen por amor. Soñar y ser soñado siempre por la misma persona. Y tener la valentía por amor de despeñarse, por el desvinadero de las sombras. Cada vez que lo he amado, deje de soñar. Y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros. Soles quietos, enamorados, de bailarina, luna, luna ciegas, bailando por la obligación del amor, después aún entregando otras horas de mi vida. Y crece en el cosmos, en el cosmos, los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas. La luz era solo el reflejo de su búsqueda, de su búsqueda. La luz era solo el reflejo de su búsqueda, de su búsqueda. ¡Bravo! ¡Salió! ¡Salió! ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No sabéis cuánto tiempo llevamos preparando esta canción! ¡Por fin la hemos podido estrenar! ¡Gracias amigos! ¡Gracias Cruz! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que bonito! Después de esta ya me he quedado tan satisfecha Es la primera, ha sido el debut de esta canción, hemos hecho este a un estreno Has sido este a un estreno, no? ¡Claro, claro! No lo hemos avisado pero hemos hecho un estreno Saludos a la Ingeniera de sonido que se lo merece Todo Nel Anderete, la poesía del maestro armoniza con todo es vital, excelente excelente espectáculo que nos brindan gracias, gracias Nel besos es verdad eso, cuando está bien escrito maravilla Carlos Latorre dice los verdaderos artistas solo os merecéis las gracias jejeje, un enorme abrazo al maestro Menasa que es quien se merece estos textos y también por vosotros, pues vuestro arte y duende flamenco que es mucho gracias Menasa por dejarnos utilizar estos textos y por escribirlos bueno, a ver, como vamos que cantamos ole vosotros ¿por qué no cantamos el amor? que a mí me gusta mucho esa canción ¿no era la fejilla? es muy bonita la cantamos la semana pasada pero es que me gusta mucho es hora en éxito va a ser la canción de verano de verano y de invierno de varios años ah, también podemos cantar hoy la de esta hace unos días hay unas semanas que no la cantamos ¿cuál? no le pido nada a nadie no le pido nada a nadie bueno, vamos a cantar el amor y luego no le pido nada a nadie ¿vale? estas ya son nuevas canciones del segundo disco tenemos un primer disco ya a la venta y estamos preparando el segundo disco eso, esta canción es para gozarla toda y bailar en casa ustedes ole, esta rindita cuantas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba fui solo y fui muchos el amor ay, el amor ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará? el amor ay, el amor ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará? todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro en el centro de la verga y tampoco estabas ay, el amor ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará el amor? ay, el amor ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará? ¿dónde estará? te busqué entre los pobres entre las espesas capas del dolor entre entrañas y sucios alcoholes en el propio asco de la vida después no te busqué más encontré otras palabras el amor ay, el amor no te busqué más encontré otras palabras el amor ay, el amor no te busqué más encontré otras palabras encontré otras palabras Encontré otras palabras ¡Esa! ¡Bravísima! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Cómo va a estar? ¿Quiénes tienes? No le pido nada a nadie porque yo no la encuentro Sí, qué bien Debes tener la mía también Muy bien, muy bien Gracias amigos, nos encanta cantar para vosotros Bravo por ambos Este ramo de flores es para vosotros Dice Carlos ¡Olé vuestro arte incomparable! ¡Decidme cómo se puede cantar tan bien y tocar tan bien la guitarra Como la hacéis los dos! ¡Olé! ¡Bello tema! Dice Rosalba ¡Olé vosotros! Gracias Rosalba Gracias amigos, gracias Teresa, Rosalba, Carlos, todos Rafael, Mel A todos, todos, todos No me quiero dejar a nadie No me quiero dejar a nadie A Francia también Bueno, ahora vamos a una bulería Bulería que se titula No le pido nada a nadie Del libro Poemas olvidados Las nuevas canciones son muy, muy ricas ¡Olé, olé, olé! Desde el Teatrillo Grupo Acero Al mundo entero ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también ¡Vamos allá! No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Has conseguido sobrevivir, eh! ¡Has conseguido sobrevivir, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Arelis Juárez! y dice, viva Andrés Juan Casachagua, buenas tardes doctora Virginia, antes de que llegue el de Alicante, ole, ole y ole, dice Carlos, ámonos con esa bulería, con ese paseo de bulería, viva el flamenco y todo lo que vosotros representáis de él, eso es tarde, el flamenco, Virginia, muchas gracias. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál hacemos? Bueno, pues ya vamos que ahí tenemos, vamos a ir cerrando casi, porque sabéis que ahora a continuación, después del concierto, disfrutaremos del broche de oro del fin de semana, el recital de poesía de Miguel Oscar Menas, que será en 15 minutos, entonces vamos a ir cerrando el concierto de hoy para poder preparar el escenario, para que acoje a un poeta en el tiempo de su poesía. ¿Cuál hacemos? Pues mira, podemos cantar la murga. Y luego terminamos con Vasco, a ver si me voy a hacer las dos. La muerte del carnaval, es una murga. ¿Te acuerdas de los cambios, no? Sí, pero a ver, espera, estaba. La última es murga, que te quiero, murga, que te quiero hacer un pedacito de cero, que no se acaba de mí. Pero, ¿no es este el primer disco, no? No, es el segundo. La muerte del carnaval. ¿Dónde está? Ah, murga de la primera. La primera. ¿Qué pasó? No, vamos a hacer la última ya. Vamos a hacer la última canción para despedirnos. La muerte del carnaval, un tanguillo de Cádiz. Para todos ustedes, con mucho cariño, desde el Teatrillo Grupo Cero, L. Donde se vive la poesía y el flamengo. La muerte del carnaval, es una murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde. Que, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, que yo soy ministro, padre o marido, así de sencillo, obrero, cansado, un mal dictador. No, señor, no, señorita, yo soy un intelectual. Un intelectual barato, que solo lee y escribe, y a solas hago el amor, sin utilizar condor. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde. Este, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Mars hizo una obra maestra, dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, azul, un pedacito del cielo, que me separe de mí. Vamos, murga, vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. ¡Esa! ¡Bravo! Bravo, y con esta alegría de los tanguillos de Cádiz nos despedimos hasta el próximo domingo en el concierto de Flamenco y Poesía, pero no se lo pierdan, no se vayan, que en breves instantes, en diez minutitos, comenzamos el recital de poesía de Miguel Oscar Menasa, que hoy se titula Llantos del Exilio. Hasta ahora, les esperamos, un abrazo y muchas gracias.